Oye, mi hermano mío El cansancio ha llegado Este es el momento de levantar tus manos Toma tu espada, sigue peleando Que hoy la victoria es entregada en tus manos No te detengas, sigue confiando Toma posesión de lo que Dios te ha entregado Yo sé que no es fácil Por lo que estás pasando Solo cree en Jesús Que está de tu lado No declaras derrota, no eres cualquier cosa Eres su hijo amado y poder te ha entregado Toma tu espada, sigue peleando Que hoy la victoria es entregada en tus manos No te detengas, sigue confiando Toma posesión de lo que Dios te ha entregado Toma tu espada, sigue peleando Toma tu espada, sigue peleando Toma tu espada, sigue peleando Que hoy la victoria es entregada en tus manos No te detengas, sigue confiando Toma posesión de lo que Dios te ha entregado Toma tu espada, sigue peleando 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 Levanta ti y pelea Toma tu espada, sigue peleando Que hoy la victoria es entregada en tus manos No te detengas, sigue confiando Toma posesión de lo que Dios te ha entregado Y toma tu espada, sigue peleando Toma posesión de lo que Dios te ha entregado Gracias.